¡Woo! Ahora se puede caer en el proceso también de la familia con el paciente, ¿verdad? Que tiene que ser algo que tiene que ser presentado. ¡Vamos, familia! ¡Vamos! Tranquilo, familia, que hay tiempo que ya está queblando, ¿verdad? Vamos acá. Oye, ¿verdad? La familia también está preparando algo. Sea creativo, la felicidad es fundamental en la cocina, los detalles, no solo del sabor, porque se nos puede dar la presentación de ese plato, ¿verdad? Aún una conversa muy sencilla. Hay que poner un poquito de cariño, ¿verdad? Hay que iniciar, ¿verdad? Muy bien. Ahí estamos. Las dos familias. Atención, familia, queda 2 minutos 30 para terminar. Gracias, Ana Bebe. ¿Tiene algún secreto de tus juguesas más o no? ¿Ese es el carretita? Ok. Le ha quedado a cebollita, la mejor es solo carne. Solo carne. Solo carne. Ok. Perfecto. La placa tiene que estar muy caliente, ¿verdad? Bien. Ahí está, ahí está viendo, ahí está preparando las familias sus hamburguesas. Ármenla como quieran, sean creativos. Sáltense y salgan a hacer el acúmulo, ¿verdad? Hagan ahí lo que ustedes quieran para que la hamburguesa esté muy bien presentada. Hay un gran resuelto famoso con las hamburguesas de un metro, ¿verdad? Y ahora, a veces, me levantan mucho la temática, ¿verdad? Porque ahí no sé qué son más, que meten pan, que tienen aguacate, pero no pasa con el conocimiento de variar. Yo lo dedica, ¿cuál? He visto unas hamburguesas que, miren, el pan es oscuro, el pan es negro, ¿verdad? Algunas con el pan verde, porque lo hacen con espinaje, el pan rojo, que lo hacen con remolacha. Y va a más generar los distintos colores, ¿verdad? Familia, queda un minuto 26 segundos. Vamos, vamos, ustedes. Que no venga, hay que anáimo. Les pido, por favor, entras. Son las recetas de familia. Queda un minuto 26 segundos.